Carlos Santiago Espada al cual le ponemos un tachezotototote, aunque nos acuse con Antonio Peña. Y además un buh, vamos contigo Jesús. Aquí tenemos en la acción a La Parca y a Conan, pero le da un beso en la mano que hace crecer a Carlos Espada y la gente le responde. Ya el duelo entre el Tigre enmascarado y este que es Blue Panther. Ya los vimos en los inicios de esa lucha a una sola caída. El maestro Blue Panther sacó la casa de la categoría y los conocimientos de todos esos años que ha tenido como gran gladiador. Ahora el Tigre enmascarado está también sacando lo suyo. Y vaya forma de entregarse, vaya forma también de hacer evoluciones en la proyección de cuerdas. Está el maestro Blue Panther, es recibido para ser rebotado y ahí se duele sobre el tapiz. Vamos a ver qué es lo que hace el Tigre enmascarado sobre la tercera cuerda. Quiere volar, le salen alas a este tigre y vaya tope que le da precisamente al maestro Panther. Tiene que contar el tirantes, pero lo pensó demasiado ya a la par que estaba encima del tigre enmascarado Arturo Rivera. Como abonero en quincena. Vamos por lo pronto con el maestro Fishman que le está dando un no me olvides a este que es Tiger Mask. Que es un luchador muy completo, sería súper completo si fuera rudo. Pero por lo pronto lo llevan a la esquina donde anestesia. No, así no anestesia el doctor Morales. El doctor lo hace como debe de ser, con todos los cánones. Pero este a jugar de caballito sobre la humanidad de Tiger Mask está precisamente haciendo de las suyas. Interviene Conan, le dice el tirantes, bien amado tirantes. ¡Vámonos! Como si fuera ferrocarril. Saludos a todos los ferrocarrileros de este país y de donde lleguemos. ¡Pupu! Es el grito de guerra de los rudos, doctor. Pues vamos a saludar a un ferrocarrilero estelar allá en la comarca lagunera. A Carlos del Caluca Ríos, que corre de Torrión al norte. Aquí un muy querido ferrocarrilero recordado por el doctor Morales. Bueno, pues aquí las escenas son más que notorias. Los rudos ya están dominando plenamente las acciones. Ya se decide el Máscara Sagrada y Carlos Santiago Espada Conan. Mientras que Miguel Pérez está aquí sacando, diciendo, yo apoyo a los que llevan en los colores de esta bandera su corazón. Así que, pues una visita más que distinguida, la de este puertorriqueño Miguel Pérez. Una tierra que adora el doctor Morales. Puerto Rico, se me hace que cuando joven dejó por allá corazones destrozados. La hermosísima tierra del jibarito Rafael Hernández del Borinquen. El Borinquen, querido, cuando aquí tenemos a este que es Máscara Sagrada proyectando de esta manera cuando aparece. Por ahí este que es el Rey de los Cielos, Fishman. Una lucha que está teniendo su impaz. Que está teniendo la calma que presagia la tormenta. Pero cerca de la escena, vamos a ver cómo se ve desde ahí. Bueno, pues se ve bastante emocionante, doctor. Están castigando ahí al tigre enmascarado. Lo tienen en el rincón de los irreflexibles. Podemos apreciarlo como la parca, como Blue Panther. Están castigándolo de una forma severa. Se lo quieren acabar. No solamente como rival, sino también fijándonos cómo quieren acabar con una carrera. Mi querido Arturo. Mira, le están diciendo que ahí está Miguel Pérez. Que ahí está Miguel Pérez. Bueno, y ¿qué reta? No es tu fiesta, Conan, hombre. ¿Qué lo reta? Miguel Pérez tiene todo el derecho de venir a apoyar a quien quiera. No viene a luchar. Viene a divertirse. Así que, de nada valieron los retos. Y a Tiger más, de nada le valen las súplicas de ya no dalme más, por favor. Bueno, este es el hombre que puede causar cualquier polémica. Y este es el que está levantando las pasiones. Qué importante luchador es Miguel Pérez. Y qué demasiada importancia tienen los rudos para Conan. Que nada más vio rudo y quiere su rebanada de pastel. Pero, no, 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 esa repostería es muy cara para el imposible bolsillo de algún luchador técnico. Y en el caso especial de Conan. Ya sangraron y feo a Tiger Mask. Blue Panther no se anda por las ramas. Esto es triple manía, doctor. Así es Arturo Rivera. Ahora vean la manera como este lagunero está sometiendo al súbdito del Imperio del Sol Naciente. Ahí la gente ya les quitó la máscara, ya les quitó la bandera. Cuando Chicano Power. Oye, ya no veo ahí a Miguel Pérez, Jesús. Ya se levantó de su asiento y parece que se dirige hacia el cuadrilátero, doctor. Precisamente está bajando las escaleras y tiene todas las intenciones quizá de venir a enfrentarse a Conan. Así que en cualquier momento esto se va a convertir en una locura, Arturo. A ver si le gritas a los técnicos. A ver, te quiero ver. Bueno, pues aquí tenemos por lo pronto como la pasión ya se levantó. Esto es lo que provoca la lucha libre. Que la gente se apasione, viva y vibre. Pero a Tiger Mask no le habíamos visto cómo le faltaban al respeto. Es Blue Panther el que lo agarró de su cliente. Y aquí llega ya máscara sagrada como para poner orden. Se contagia de ese ímpetu en donde debe de ser. Conan, ahí en el cuadrilátero. Ahí es donde tiene que demostrar no retar a Miguel Pérez. Si no puede con el gasto en casa, que va a poder andar teniendo amoríos por otro lado. Aquí por lo pronto está Tiger Mask también reaccionando. Y la agarra contra Blue Panther. Este duelo conste que nació aquí en Aguascalientes. Desde la presentación de Tiger Mask. No se aguantó mucho las ganas Blue Panther de decirle importados de Japón a mí. Pero para nada. Y vino por Fuerza Guerrera, si mal no recordamos. Porque cuando fueron a una gira por Japón los elementos de AAA solamente de visita a promover su empresa. Pues aquí vemos el festival de sillazo. Algo que en triple manía no debería suceder. Bueno, déjenme contarles que en esa ocasión Fuerza Guerrera no le pareció como Tiger Mask actuaba. Se subió y le dio sopapos. Y de ahí dijo voy a México solamente por poner a Fuerza Guerrera en su lugar. Pero no contaba con que Blue Panther también es del bando bueno. Aquí no puede aplicar la quebradora. Así que todo queda en un suplex. Que no es precisamente un castigo de los que no duelan, doctor. Así es Arturo Rivera. ¿Qué va a hacer Conan cuando ya subió? ¡Esto! ¡Esto! ¡Descalificación! Sí, adelante Jesús. Bueno, pues aquí el tirantes toma la silla. Y si se ve como debe marcar los reglamentos, el tirantes debe descalificar a los técnicos. Por culpa de Conan que está perdiendo los bártulos. Ya perdió la dimensión. Y eso de subir una silla no se vale. Aquí el vuelo de máscara sagrada jugándose el físico. Afortunadamente para Conan el tirantes no se portó riguroso. Y no lo descalificó. El duelo entre ellos, Arturo, en la parca y Conan. Bueno, pues sí, aquí le copió la jarocha a Conan Octagon. La creación de... Ese de la máscara negra y roja. Vaya desnucadora. Esta es universal. Aquí está viéndosele parte de la azotea a Carlos Santiago. Y vamos a ver qué hace Blue Panther. Por lo pronto baja la parca. Le dice no nos vayan a descalificar que estemos dos contra uno. Bueno, pues esto tenía que haber acabado en descalificación. Pero los rudos no nos quejamos porque a todo estamos expuestos. A que no nos quiera la gente. ¡Ah, qué tijeras! ¡Sensacionales! De parte de Tiger Mask. Esto como dirían los conocedores. Valió el boleto. Va hacia la tercera cuerda. Vaya mortal. ¡Sali con plancha! ¡Sensacional! ¡Dos, tres! Podrán ganar los técnicos. Pero ¿cuánto le deben agradecer a los dos referis el hecho de perdonar la silla en el cuadrilátero, doctor? ¡Guácala de pollo! Ahora por ser triple manía, recontra, rehuácala. Señoras y señores, amables amigos de Televisa. Ha concluido esta lucha internacional. ¡Ah!